Nuestra presencia en la primera edición de Todo Láctea es para poder manifestar una vez más todas las herramientas y soluciones integrales a nivel sanitario que tenemos para el tambo y dentro de ello quisimos hacer una presentación con una charla con el mastitólogo Eyal Isaac sobre programar el secado para optimizar la lactancia. Y dentro de ello también presentamos una edición de Bioconecta, en donde es una plataforma virtual, en donde hay una compra colaborativa con descuentos. La idea es poner estos productos a la palestra de disposición para los productores que a través de sus proveedores habituales de productos veterinarios puedan obtener este beneficio. Básicamente nos centramos en los productos del secado, como ser Rotatec, nuestra línea de pomos, Ubresan Secado, Ubresan Cell, que es un sellador interno, como así también los pomos de lactancia para las mastitis clínicas, Ubresan Lac. También hay otros productos como Policalcina, que es una solución de calcio y magnesio, y un luteolítico como el Enzapros. También aprovechamos en esta instancia para dar a conocer el lanzamiento de una nueva vacuna que tenemos, que es la Bioenterotec, una vacuna para prevenir la salmonellosis, que principalmente es preventiva para causas de diarrea que afectan con este agente etiológico. Estamos concurriendo con todo nuestro servicio técnico y comercial en la zona, con un representante comercial y tres médicos veterinarios, entre los cuales me incluyo como servicio técnico, en los cuales tenemos presencia en la provincia de Santa Fe, Córdoba y San Luis, como en todo el país, pero en este caso en particular, venimos específicamente de ahí, junto con nuestro gerente técnico y también representantes de las zonas lecheras de la provincia de Buenos Aires, que continuamente acompañamos a productores y a nuestros clientes para poder munir las herramientas necesarias en todo lo que concierne a estas respuestas integrales a nivel sanitario que tenemos como laboratorio para proponerles a ellos en esta actividad en lechería.